Y dale montate ahí Vamos a hacer un Willy y dale montate ahí JQ mama DJ Pablitao Y dale montate ahí Vamos a hacer un Willy y dale montate ahí Saca, saca el Willy y dale montate ahí Vamos a hacer un Willy y dale montate ahí Pa' lo viejo y creepy Pa' lo viejo y dale montate ahí Y dale montate a los nachos Hoy nos vamos pa' la disco escapao Y la joven ya va a partir del cerro en los taos Yo me llamaré a la digresa La que cuando te rega el booty le besa Que esta noche quiero guayetear con ella Vengo la teleta y llego pa' la gente Vamos a hacer un Willy y dale montate ahí Saca, saca el Willy y dale montate ahí Vamos a hacer un Willy y dale montate ahí Pa' lo viejo y creepy Ella es la más honda, el de Bayamón Yo soy de Carolina pero como chicharra Ya sabes que eres fielcita aunque soy un poco hinto Pero te voy a poner en un palo como a los pinchos Tienes la combi completa Olvídate de churri, tú eres mi tripleta Esta poderosa lúa guardaría sol Que pelea no devulpa desde que peleaba Y dale montate ahí Como brasileña Ya pelea me de la u, hazme la tijera Oye, oye, que parcelera Ya madure la carcelera Y caramate como brasileña Ya pelea me de la u, hazme la tijera Oye, oye Tenga mamita El reto es loco acá DJ Pablitao Y dale montate Colectivo AnderStyle AnderStyle Simplemente marcando el estilo FATABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABAB Gracias por ver el video.